Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues qué tal, Nacho. Pues una semana más, efectivamente. Aquí, liaos con nuestros papeles, nuestros legajos, nuestras historias y en este caso, pues con un personaje muy curioso. Muy curioso, ¿no? Otto Scorseni, quizás... Yo recuerdo que me lo comentaba Paco Rodríguez, amigo común de Toledo, autor de ese libro El nazi más peligroso en la España de Franco, ese entierro y ese homenaje que se le hizo en Madrid con el ataúd cubierto con la bandera de la Cruz Gamada, ¿no? O sea, cosas que dices increíbles, ¿no? Que en la década de los 70 pudiera haber todavía algo así. Y realmente sucedió. Y es un personaje carismático, terrible también, pero que, bueno, que como todos tiene sus luces y sus sombras. Sí, sí, ahí está claro. A ver, es un personaje que, en teoría, tendría que haber muerto durante la Segunda Guerra Mundial o ejecutado en los juicios de Nuremberg o asesinado en algún lugar o rincón de Sudamérica. Pero no, este se ve que era un poco más listo que los demás. Se jugó la vida, era un cara dura, era un nazi, un sinvergüenza, en fin, un psicópata de mucho cuidado, pero muy listo. Y entonces él vio que el lugar ideal no era Argentina, como iban otros colegas suyos, no era Paraguay, en fin, no era Siria, y se fue a España. Y es verdad, y ahí se encontró muy a gusto con Franco. Franco también le protegió. Pero, claro, no es el clásico nazi que va y dice, bueno, pues, defiéndeme o escóndeme. No, no, es que él hizo negocios, y además muchos negocios. Pero esto es lo gracioso de este personaje, lo gracioso entre comillas, ¿no? Porque, en fin, la vida que tiene, como te puedes imaginar, es muy siniestra. Pero, claro, cuando él está en España, ya antes incluso de estar en España, él hace ya negocios con la CIA, él hace negocios con Israel. Fíjate que el Mossad le estaba persiguiendo, igual que pasaba con Wiesenthal, que ya sabes que él fue el clásico cazador de nazis, que no permitía que ninguno siguiera vivo. Bueno, aún así, Israel le permitió seguir viviendo porque hizo negocios con Israel, pero es que hizo negocios con Egipto, con Nasser en aquella época. Entonces, claro, alguien que nadaba en varias aguas, que era un espía, que era un traficante de armas, que estuvo metido en todos los fregados, en todos los tinglados, y que aún así murió a una edad bastante longeva, 67 años de un cáncer de pulmón, pero que en ningún momento fue asesinado. Él sí, él fue asesinando unos cuantos precisamente para ir borrando su huella. Así que, claro, es un personaje de película, es un personaje de novela, es uno de esos personajes que llaman mucho la atención porque dices, ¿cómo pudo haber vivido tanto tiempo? Pero es que entre medias hizo negocios, y se hizo rico, y además estuvo en todas las salas de baile. Era como el principal impulsor de las fiestas, y por supuesto, un contador de historias tremendas, porque claro, cuando te empezaba a hablar, pues imagínate toda la retaila de aventuras que él tenía. Evidentemente, en España no vivió con ese nombre, con Otto Skorseni, tenía otro nombre de guerra, y todo el mundo sabía quién era. Pero bueno, miraban para otro lado, y el primero que miraba para otro lado era Franco, y otro que miraba para otro lado era Perón, que por entonces también vivía en España. Fíjate, desde luego, como para no olvidarse de esa cara, de ese rostro, con esa cicatriz enorme que le cubría toda la parte izquierda de la cara, y que le daba lo que decía antes, ese aspecto tan terrible y tan siniestro que caracterizó a nuestro protagonista, Otto Skorseni. Jesús Callejo, crononauta, como siempre tenemos aquí preparado el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha a la que nos invitas a viajar esta semana? Pues mira, te invito a esta fecha, al 12 de septiembre de 1943. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, nos sobrevuelan aviones. Ya sabemos que en esta máquina del tiempo solemos estar a salvo, ¿no? Y no queremos tampoco importunar ni interactuar con los acontecimientos que nos rodean para no cambiar el futuro, pero tampoco quiero que nos pase nada, ¿eh? ¿Dónde estamos? No, no nos va a pasar nada. Bueno, estamos en Italia. Estamos en un lugar... En fin, si estuviéramos fuera de contexto, te diría que estamos en un lugar mágico, en un lugar tranquilo, pacífico, pero en este momento no es tan pacífico, no es tan tranquilo, ¿no? Porque estamos en el hotel Campo Imperatore, en una cima de un pico muy escarpado, del Gran Sasso, el Gran Sasso de Italia, es el macizo más alto de los Aperinos y un lugar muy emblemático para los italianos. Y allí hay un hotel y en ese hotel está alguien refugiado. El que está refugiado allí es ni más ni menos que Benito Mussolini. Claro, si nos ponemos en contexto, un poco antes, en el verano de 1943, pues ya se había producido, ¿no? La aplastante derrota del ejército italiano en el norte de África, en fin, se abrió el flanco para que los aliados entraran en Sicilia y fue el principio del fin del régimen de Mussolini. Y son los propios fascistas los que dicen, el Gran Consejo Fascista, el que dice que Mussolini ya no puede seguir ostretando el poder, que el Duce ya no pinta nada y lo que hacen en lugar de matarle, pues dicen, bueno, vamos a esconderle en alguna parte y le esconden aquí, en este lugar. El problema es que los alemanes le quieren rescatar, en concreto Hitler. Hitler era muy amigo de Mussolini. ¿Y a quién le encarga la misión? Pues a Scorsini, que ya sabes que se metía en todos los fregados y ha dicho, venga, hizo la investigación, sobre todo hizo la investigación de búsqueda en dónde podía estar y descubre que está aquí. Y a partir de ese momento, en esta fecha en concreto, en la que estamos con el cronovisor, este 12 de septiembre, es cuando 10 planeadores, 10 aviones de ese séptimo regimiento paracaidista de la Wehrmacht alemana, pues llegan a este lugar. Hay uno que no, hay uno que tiene un accidente y se queda en el camino. Luego, tiene el accidente por culpa de Scorsini, porque él quiere, él no es el que comanda esta operación, el que la comanda es Harold Morse, un general, pero él quiere ser el primero a llegar, él quiere ser el primero que hace la foto. Y evidentemente, como ya lo tienen todo preparado, el buen estratega en este sentido, 9 de los 10 planeadores, aterriza frente al hotel, sin gran dificultad, sin ningún tiro, fíjate que allí está custodiado por los carabinieri y además con la obligación y con la orden que si le van a rescatar, que maten a Mussolini para que no cuente nada, para que no hable. Bueno, pues llegan allí los alemanes, uno de los aviones es el de Otto Scorsini y ese avión obliga al piloto a que haga como un picado absurdo y casi suicida, con lo cual obliga a que otro avión tenga un accidente y muera en sus tripulantes, pero llega el primero al hotel. Se baja directamente allí, va a la habitación donde estaba recluido Mussolini, que era la habitación 201, pega un patadón, porque sabes que este era un gigantón Scorsese de casi dos metros y más de 100 kilos de peso, pega un patadón y rescata a Mussolini. Y Mussolini, cuando le ve, se pone todo contento, le dice una frase para la historia. Sabía que el Führer no me abandonaría. Se da un abrazo y se la lleva a buen recauto. Es una historia realmente rocambolesca, esa llegada de los aviones alemanes dirigidos por Otto Scorsini. Nos imaginamos también la cara de Benito Mussolini. Cuando decías lo de Benito Mussolini, me acordaba de un... hace tres o cuatro veranos en Asuán, en Egipto, entro en una iglesia que era una iglesia católica, llevada por italianos y me saluda un sacerdote que debía de tener ya setenta y pico años y hablando y tal. Yo soy Nacho de España y usted, ¿cómo se llama? Dice, bueno, yo me llamo Benito. Dice, claro, es que yo nací en la década de los 40 y, claro, y hacía así el hombre con las manos, ¿no? No se pudo evitar. Todos nos llamábamos Benito, ¿no? Pero fíjate, dos personajes también muy curiosos porque esta historia se convierte en algo roconvalosco como mucho de lo que caracterizó, ¿no? También a la propia biografía de Otto Scorsini. Claro, hemos escogido precisamente este episodio, protagonizó a muchos más durante su época de nazi, ¿no? Porque en ese momento era un oficial nazi, un oficial de las SS, pues un poco, casi casi la mano derecha de Hitler, a pesar de que Hitler tenía varias manos derechas, las iba cercenando a medida que le iban traicionando, pero bueno, en el caso de Otto Scorsini no le traicionó y le encomendó esta misión. Entonces, claro, esto le elevó a la categoría prácticamente de héroe, ¿no? Dentro de las filas alemanas, mira Otto Scorsini, claro, el papel realmente del comandante que capitaneaba toda la operación quedó en un segundo plano y se llevó todos los méritos Otto Scorsini hasta el punto que le da el Führer ni más ni menos que la cruz de caballero, ¿no? Y ascendió a otro cargo, un poco como comandante de la unidad de asalto, o sea, fue ascendiendo, iba teniendo galones, cada vez más galones. Goebbels, como ministro de propaganda, convierte a Otto en un héroe nacional y a pesar de eso, de que tampoco tuvo un papel primordial, pero sí, muy mediático, muy mediático. Bueno, a partir de ese momento se ha enviado a Yugoslavia, a Hungría para realizar visiones y llega un momento, resumiendo mucho, ¿no? Porque yo creo que es muy interesante también su etapa española. Pero bueno, al final, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, está claro que es un personaje perseguido, pero no encuentran unas causas suficientes como para ejecutarle, al final se le libera, pero bueno, él consigue poco a poco que los cargos sean menores hasta el punto de que lo más que le hace es meterle en un campo de prisioneros, en un campo de desnatificación, como así se llamaba, Para quitarle un poco su influencia nazi, pero se escapa. Ya sabes que él pidía muchas influencias, se logra escapar. ¿Y dónde va? Ahí es donde entra España, ¿no? A partir de 1950 es cuando él llega a España y a partir de ese momento empieza a hacer negocios, pero negocios de todo tipo. Es curioso, ¿no? Porque en su archivo privado, que por cierto, ya sabes que se ha desclasificado hace muy poquito, en ese archivo privado nos encontramos de todo y algunas cosas muy curiosas como te contaré dentro de un rato. Pues fíjate, Jesús, antes lo decía, en el programa 648 de Ser Historia, hace un par de temporadas, prácticamente, entrevistamos a Francisco José Rodríguez de Gaspar, un buen amigo común, un toledano, y él había publicado entonces El nazi más peligroso en la España de Franco, ¿no? Con la editorial Almuzara. Hemos sacado este fragmento donde nos da unas pinceladas, ¿no? De esos inicios de la biografía de Otto Skorseni para ilustrar un poco el paisaje histórico que estamos recreando en este cronovisor. Vamos a escucharlo. Él se educa en una familia austríaca de convicciones católicas muy conservadoras y es un hijo de su tiempo. Ellos, su padre era ingeniero, padecen bastantes dificultades. Este es el fin de la Primera Guerra Mundial, la familia de su padre y fruto de eso, a lo largo de su infancia, Otto se va criando en un ambiente familiar que le lleva inequívocamente a abrazar las ideas del Partido Nacional Socialista y a buscar un auge de Alemania y un imperialismo alemán que Otto Skorseni defendió a capa y espada, como muchos austríacos, y propio Hitler, que acabaron abogando porque Austria se juntara con Alemania y juntos liderar todos los acontecimientos que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. Otto Skorseni queda, como muchos jóvenes de su época, tanto alemanes como austríacos, queda cautivado por lo que es la doctrina nacional socialista y sobre todo por la figura de Adolf Hitler porque no en vano Otto Skorseni lo que hace es afiliarse a las SS, que son las escuadras de protección de Adolf Hitler, su guardia pretoriana, su cuerpo de élite y eran los más radicales entre los radicales. Y bueno, y una vez que empieza en el ejército, bueno, en las SS, él siempre se le echó en cara que no tenía formación militar, ¿no? Sus detractores siempre hablaban de que no tenía formación militar, aunque militó en las SS, que era un cuerpo militarizado, ¿no? Pero no era la Wermann, no era el ejército alemán y por lo tanto siempre los militares de carrera le vieron con cierto recelo. Pero él, sobre todo y hasta el fin de sus días, yo he llegado a encontrar la última entrevista que se le hace en prensa escrita aquí en España en el mismo año en el que muere, meses antes de morir, en Diario de Burgos y él no se retracta a lo más mínimo de su pasado, no justifica los horrores del holocausto, en eso no entra, siempre ahí supo bailar un poquito el agua y no entrar en esos temas complicados, ese centrado a que él cumplió su obligación de soldado y sobre todo defendía a capa y espada la figura de Adolf Hitler incluso en la España de 1975 diciendo que había sido una figura histórica necesaria. Jesús, escuchábamos ahora a Paco Rodríguez, a Francisco Rodríguez, autor de este libro El nazi más peligroso en la España de Franco publicado por Almuzara pero tú lo decías, el nazismo lo dejó porque el nazismo estaba muerto aunque esas ideas quedaban muy grabadas a fuego en su forma de ser, llega a España un país con una dictadura afín a esas ideologías del nazismo y desarrolla una vida con absoluta normalidad, se cambia de nombre pero una vida absolutamente normal y lo que decíamos antes con esa en el entierro en el año 75 con esa SS la cruz del nazismo característica es que antes de la cruz gamada no me salía el nombre de la también es cruz gamada sí, sí, sí pero estaba pensando en la esvástica y me venía SS no SS esvástica efectivamente y sobre el ataúd y qué sorprende porque esas imágenes las puede ver todo el mundo y tú buscas entierro de Scorsini en YouTube y te salen las imágenes de ese momento y es alucinante es alucinante como 30 años después se podía seguir rulando con la misma con la misma historia y eso es un poco también la habilidad que tuvo Scorsini de poder fundirse en otro ambiente con las mismas ideas cambiando de personalidad pero siendo el mismo un verdadero camaleón sí, un camaleón listo está claro porque no estaba escondido de hecho tenía una vida social en Madrid tremenda tuvo como dos residencias en España una era Madrid donde estuvo muchísimo tiempo y la otra fue en Mallorca en Alcudia incluso una parte de la playa la privatizó con el cabreo que puedes imaginar de los mallorquines que no tenía por qué este hombre hacía esas cosas pero él porque podía y porque además estaba protegido o sea que hizo de todo y de hecho en Madrid se tiró más de 25 años bueno hasta que muere él muere en el año 1975 y muere en Madrid o sea los últimos 25 años de su vida prácticamente estuvo en España es verdad que con ciertos viajes estratégicos pues en fin como a Egipto como a Israel como te acabo de comentar haciendo sus sus trapecerías pero en Madrid él iba a la piscina Estela tranquilamente como además era políglota conocía no idiomas el español lo conocía perfectamente pero vamos podía hablar con un italiano con un francés con un alemán podía hablar con todo el mundo pero es que también frecuentaba las salas de fiesta era muy habitual del pasapoga de la sala de la casa blanca del moroco estaban todos los lados no se ocultaba él decía que se sentía muy seguro de hecho iba a visitar por ejemplo a Perón a su casa del viso ahí también en Madrid entonces no tenía ningún tipo de problema no llevaba guardaespaldas nadie atentó contra él todo lo contrario era él el que muchas veces ponía la diana a alguien que le caía mal de hecho en España que es un dato muy curioso él tuvo varios amigos recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial hay 10.000 refugiados alemanes que recaban en España 10.000 no todos nazis pero todos hay un historial un poco sospechoso bueno pues cuando llega a España uno de sus amigos y Cicerone es Víctor de la Serna un periodista el director del diario de informaciones y gracias a él empieza a establecer contacto con el Estado Mayor del ejército español y empieza a hacer negocios y esos negocios que hacen tienen mucho que ver pues con el acero alemán tiene mucho que ver con las cuatro bases americanas por ejemplo que se están construyendo en España las tres aéreas y una naval porque también hace negocios con los americanos como no pero claro ¿por qué hace negocios con los americanos? porque Otto Skorseni no olvidemos él era ingeniero él conocía muy bien a los científicos alemanes sabía la categoría científica que tenían cada uno de ellos entonces les va colocando en Estados Unidos les coloca en España les ayuda a las construcciones pues de aviones por ejemplo de cazas de combate por ejemplo también en los contratos de la red de ferrocarriles españoles en 1952 ¿consiguiendo qué? consiguiendo material por una parte el acero alemán que estaba muy bien considerado y por otra parte consiguiendo ingenieros a un precio pues bastante adecuado ¿no? para la época entonces claro le ponían casi casi la alfombra roja cada vez que pasaba por allí porque por donde iba Scorsese aparte de ser parece que un tío alegre carismático como tú decías otra cosa es sus cualidades morales que no tenía ninguna ¿no? además no pasaba desapercibido cara cortada le llamaban el hombre más peligroso de Europa también le llamaban claro casi dos metros con la cara cortada con 100 kilos de peso y con bueno pues con esa especie de alegría de vivir porque era consciente de que se había escapado de una buena pero allí por donde iba iba ofreciendo contratos iba ofreciendo negocios claro lo más lo más chocante como no tiene que salir Egipto por medio es cuando hace negocios en el régimen de Gamal Nasser ¿no? entonces hace negocios con él para implantar una serie de misiles balísticos allí pero claro Israel le coge dice ve para acá guapo dice ¿cómo que haces negocios con Egipto? ¿sabes que te estamos persiguiendo y que además está Simón Biesenthal un investigador judío caza nazis te quiere te quiere eliminar estás en su lista de criminales y él dice pues y además Wiesenthal cuidado cuidado con él porque eliminó a muchísimos nazis y entonces a la vez que estaba haciendo negocios con Nasser hace negocios también con Israel sobre todo con el Mossad para eliminar los misiles balísticos que había ayudado a implementar en el régimen en este caso egipcio con lo cual jugaba a tres o cuatro barajas claro fíjate estamos en la década de los años 40, 50, 60 en plena guerra fría donde el comunismo que en parte también más allá de esas ideologías funciona tal y como hacía en la Rusia de Stalin era prácticamente un fascismo pero de la otra vertiente a mí muchas veces me hace mucha gracia cuando se habla de izquierdas y derechas en términos históricos y realmente eran extremismos absolutamente fascistas que nada tienen que ver con ninguna democracia ni con nada con lo que se intentaba vender pero es cierto que había esa lucha entre las democracias y el comunismo esa lucha el comunismo era como la sombra más oscura lo más pernicioso que había en la Europa de mediados del siglo XX y él entra en ese eje para intentar luchar contra el comunismo pero claro de la misma forma que lucha contra ellos también se une que es lo que me hace gracia esas negociaciones con Nasser que era el líder de la parte soviética en Oriente Próximo pues no deja de ser chocante y un poco pero le daba igual mientras hubiera dinero por medio le daba igual y una vez más nos hace ver en definitiva esa hipocresía que hay alrededor de muchos ideales tanto de un extremo como de otro no es de un lado y otro no es un extremo y el otro esas hipocresías y esas márgenes falsamente intelectuales que se crean alrededor sí con gente sin escrúpulos como de este estamos hablando porque es el que toca hoy pero habría muchos más menos conocidos que también hacían lo mismo pero dentro de España también hacían este tipo de negocios sabiendo perfectamente sabían que era un nazi sabiendo todo el historial que tenía y no hubo ningún tipo de pudor ya no te digo de Franco que era un dictador ya te digo con intelectuales y con empresarios españoles que no tuvieron ningún tipo de problema en hacer negocios con este hombre a sabiendas de que el negocio mucho venía del tráfico de armas de hecho él crea un servicio de asesoría para mercenarios privados que los iba colocando de un país a otro la moralidad de este hombre dejaba mucho que desear pero daba igual ya te digo era carismático allí donde iba se relacionaba con la gente y eso se ha ido descubriendo poco a poco y aparte los planes secretos porque claro él siempre estaba tenía un plan B tenía un plan secreto que era crear la legión Carlos V que en general se le llama el plan Skorseni y era un ejército de retaguardia según él dice que tenía en fin como ya contratados por lo menos verbalmente a muchísima gente que si se producía una tercera guerra mundial por entonces cuidado el rumor era muy insistente no solo ya con la crisis de los misiles de Cuba se pensaba que podía haber una tercera guerra mundial y él estaba ya como dispuesto para reclutar a muchísima gente que iba en contra del comunismo como tú bien dices porque por entonces estaban como los dos bloques el bloque americano y todos sus aliados y evidentemente pues España también estaría dentro de ese bloque de los aliados y estaría el bloque comunista bueno pues Skorseni ya tenía como un ejército preparado por si ocurría la tercera guerra mundial como no hubo tercera guerra mundial pues bueno ahí se quedaron tenía un montón de mercenarios o sea para que veas la mente de este tío que era un personaje que estaba ya te digo en todas las en todos los fregaos pero tanto festivos como esto es que te acabo de comentar donde frecuentaba todas las salas de fiesta como en los conspiracionistas y estaba en todas bueno pues eso es lo que hizo durante esos 25 años además viviendo con su tercera esposa con él se luzge tanto en Madrid como en Mallorca y haciendo todo tipo de contratos así que en ese sentido cuando se la descubra incluso frecuentaba ni más ni menos que a otro de los nazis más poderosos y más peligrosos de la época que era Klaus Barbie Klaus Barbie recordarás que fue el jefe de la Gestapo en Francia bueno pues iba de vez en cuando hacía unos viajecitos a Sudamérica y se hacía unas juergas con Klaus Barbie y luego volvía a España y como si no hubiera pasado nada bueno pues esta era la catadura mental y moral que tenía pero no solo por él o sea porque a él no le hubieran permitido hacer todo lo que hizo sino es porque tenía altos contactos no solo en la dictadura de Franco sino con la CIA con él Mossad ¿vale? y también se sabe que el FBI porque muchos de estos documentos desclasificados pertenecen al FBI además las películas que él hacía domésticas familiares en películas de 8 milímetros la cantidad se le ve disfrazado ¿no? de mujer se le ve haciendo el tonto con sus colegas nazis y eso todo lo tenía a buen recaudo pero sin una caja fuerte o sea como diciendo aquí nadie va a entrar en mi casa y cuidado el que entre en su casa porque entonces el que moría era el que entraba en su casa esta personalidad yo creo que es muy importante destacarla para que nos demos cuenta porque él vivió 67 años y él murió bueno fíjate muere en el 75 unos meses antes de que muera Franco o sea que al final ellos dos tuvieron también un final parecido en el sentido que los dos mueren en la cama y que los dos mueren pues entre comillas plácidamente fíjate antes escuchábamos a Francisco Rodríguez autor de este libro El nazi más peligroso en la España de Franco publicado por Almuzara vamos a recuperar de esa entrevista que le hicimos en el programa 648 los que quieran volver a escuchar completa esa entrevista lo tienen en los podcast de Ser Podcast aquí en la cadena Ser las palabras de Paco Rodríguez sobre ese paso de Scorseni por España tan singular cuando llega a España aunque ya he dicho que en el 50 es cuando se le localiza a partir del 48 ya empieza a moverse por el país en esos primeros años él sigue pensando en la posibilidad de un resurgir de un cuarto reich o resucitar la idea de un nazismo hitleriano y podríamos llamar una etapa en la que él confabula él está se junta es el el nexo de unión de todos los elementos neonazis y neofascistas que empiezan a llegar a España y él intenta como mover por todos esos hilos para estar ahí pendiente en el caso de que pudiera ser posible poder resurgir un poco todos esos ideales según van pasando los años y ve que esa opción parece muerta o muy fría él sigue manteniendo todos sus contactos con lo que serían los partidos políticos de extrema derecha europeos porque conoce a todos sus líderes mantiene correspondencia con ellos y en aquellas épocas ya Otto Scorseni que como hemos dicho yo creo que era un hombre bastante listo descubre que puede hacer mucho dinero con negocios y como él tiene amistad con los americanos desde que le permiten irse del campo de desnazificación y trabajar con ellos empieza a hacer negocios y como hace negocios hace negocios con el acero alemán él hace contratos de intermediación y él mismo lo reconoce él sirve de intermediario para la compra de acero para que los americanos construyan en España las cuatro bases militares que aquí tienen además él se sirve de sus contactos dentro del gobierno nazi para ofrecer al gobierno de Franco la posibilidad por ejemplo de tener el primer avión caza de combate español él trae a Willy Messermitz que es un ingeniero alemán que es el que diseña el caza de combate más famoso de todo el mundo del que más unidades se han hecho pues ese hombre después de la segunda guerra mundial le impiden diseñar aviones en Alemania es sospechoso de colaboración con el nazismo y se lo prohíben los aliados y que hace Willy Messermitz coge un tren se va a Suiza y allí diseña y luego vuelve al país Otto Skorzeny lo conoce y le ofrece la posibilidad de trabajar para España y finalmente en torno a lo mejor ahora me baila un poco por los años pero en la década de los 50 finalmente España estrena su primer caza de combate que lo diseña Willy Messermitz y el que presenta a ambos es Otto Skorzeny y Otto Skorzeny en esos años empieza a ver que obtiene mucho rédito económico haciendo labores de intermediación y da un paso más allá y ese paso más allá le lleva al tráfico de armas Jesús lo comentábamos antes un camaleón una persona que fue capaz de adaptarse y superar todos los obstáculos que se le presentaban frente a sí y que marcó un poco también la vida social de la época de ahí también ese eco que había también el día de su entierro y los ambientes en los que se movió que también eran un poco dentro de la época de España franquista pues era uno de los invitados de oro con otro nombre es cierto pero todos sabían que era cara cortada Skorzeny que sí su nombre uno de los nombres utilizaba alguno que otro pero el más conocido fue el de Rolf Steinbauer ese era Otto Skorzeny ese es nombre de futbolista casi tú la selección alemana de comisos de los 70 qué rica bueno si le hubiera dicho que hubiera jugado a fútbol no tenía ningún problema pero bueno es verdad que esos 25 años fueron relativamente plácidos es verdad y esa es la parte también oscura porque claro hay cosas que él revelaba públicamente pero había cosas que estaba haciendo bajo bambalinas ayudó a escapar a criminales de guerra nazis a través de la organización Odessa esa organización que ayudó que muchísimos nazis fueran a parar Argentina que fueran a parar a Paraguay y cuando él estuvo por ejemplo en Argentina porque ya digo él vive en España pero viajaba con cierta frecuencia él fue no solo amigo del general Perón sino que fue escolta de Eva Perón en Argentina aparte de asesor de Nasser en Egipto a la vez y por eso cuando al final Perón va a España también refugiado pues tienen un contacto tienen una relación muy amigable cuando el iniciativo le visita en su mansión del Viso y así está así está haciendo sus negocios de hecho claro como él quería estar a bien con Israel el miedo que tenía era solo Israel porque sabía perfectamente que Wiesenthal le tenía en su lista de criminales que había que cazar y entonces hizo todo lo posible para que eso para que el Mossad no le persiguiera y entonces ¿qué hizo? bueno pues aparte ya digo de venderle secretos de estado de tecnología hizo una cosa muy curiosa porque en un momento dado estamos hablando del año 62 Heinz Krug un científico aeroespacial alemán estaba trabajando para los egipcios y él ve que su vida corre peligro porque está también en la lista de Wiesenthal entonces acude a Skorseni ¿acude para qué? pues en la esperanza de que le ayude a desarrollar una estrategia para protegerse él y su familia de morir y entonces pues dice no pasa nada ven conmigo ¿sabes? le lleva un bosque a los afueras de la ciudad donde se reúne una ciudad alemana y allí le mata y eso esa muerte que hace de Heinz Krug es la que alega al Mossad para decir fijaros si soy buen aliado vuestro que este tío este alemán este científico aeroespacial que me decía que le protegiera le he pegado un tiro en la cabeza y aquí está mi fidelidad bueno pues eso este tipo de acciones para que vean es lo que le consiguió preservar su vida y también la de su familia porque entonces Israel dice bueno si mata a los suyos con esta facilidad pues parece que le tenemos de aliado además ha traicionado también al gobierno de Nasser pues que bien o sea que así jugaba y así se las se las tramaba este personaje fíjate según hablaba contigo estaba me he puesto en en youtube el vídeo del del entierro y es que es alucinante yo hacía tiempo que no lo veía es alucinante esa comitiva de coches esa llegada al cementerio esos saludos con la mano derecha alzada y y luego hay otras imágenes que están grabadas de tapadillo desde un balcón que se nota que no quiere que vean al cámara grabando este el entierro de este austriaco yo no sé si lo hemos dicho él nació en Viena él nació en Viena en el año 1908 él no era alemán era era austriaco pero a mí siempre siempre me ha llamado la atención esa doble moral de de todas las fechorías que haces y sin embargo como hacía Franco entrar en las iglesias bajo palio es una cosa que nunca entenderé nunca entenderé esa frivolidad de la religión mira que aquí nunca nosotros hemos sido muy críticos ¿verdad Jesús? en muchos cronovisores con el cristianismo con muchas religiones pero ostras tú hacerse seguidor presentarse como seguidor de una de esta religión y luego con la otra mano ir haciendo lo que hizo son cosas que no me no me entran en la cabeza y ya para ir acabando Jesús precisamente este entierro es quizás el colofón con esa presentación tan teatral de lo que fue su vida y en definitiva el entierro rodeado de todas esas personas que le seguían como colofón podemos decir que también incluso fue original en la muerte porque tuvo dos funerales él muere de cáncer de pulmón el 5 de julio de 1975 en Madrid en su casa de Madrid y tuvo dos funerales uno en una capilla en la capital española este vídeo que estás viendo actualmente que es el que es más conocido pero otro para enterrar sus restos ya cremados ya incinerados en el solar de la familia Scorseni en Viena en la ciudad donde él nació o sea que tuvo dos funerales y los dos y los dos pues con pompa y circunstancia cuando prácticamente pues todos los nazis de aquella época los que iban muriendo pues iban muriendo en la clandestinidad por supuesto en secreto y nadie quería saber nada de ellos o sea el mérito que tiene este hombre del que estamos hablando es que cómo consiguió dar la vuelta a la tortilla para que ese pasado ignominioso que tenía al final gracias a sus contactos a sus contratos millonarios estamos hablando millonarios de dólares y todo lo que él hacía pues consiguió granjearse una cierta simpatía para que él pudiera vivir al final o sea que él muere pues por una enfermedad pues como pudo morir tantas y tantas personas en su momento pero nunca como un criminal de guerra y solo a raíz de la desclasificación de todos los documentos de todas las filmaciones es cuando se empieza a hacer ya biografías como esta de nuestro común amigo Paco o incluso cortos donde se ve claramente todas las trapisondas y todas las conspiraciones que hacía este personaje pero hasta ese momento o sea prácticamente hasta los años 80 90 se pasaba de tapadillo con la vida de este hombre pero ¿por qué? porque había mucha gente que estaba implicada en su vida y en sus negocios y no querían relacionarse con él este era Otto Skorseni este oficial nazi que acabó sus días en Madrid en España en el marco ¿no? del franquismo un verdadero camaleón ¿no? como lo hemos definido atendiendo tanto a unos como a otros sacando beneficio de unos y de otros incluso de sus más directos enemigos ¿no? cualquier país comunista pues hacía tratos con ellos y negocios turbios siempre siempre para beneficiarse lo hemos escuchado en un par de ocasiones recomendamos desde aquí si la gente quiere ampliar un poco más de la vida de estas fechorías de Otto Skorseni tienen el libro de Francisco José Rodríguez el nazi más peligroso en la España de Franco publicado por Almuzara con esa entrevista que ya hicimos aquí en Ser Historia y que pueden escucharlo en el podcast del programa 648 Jesús Callejo como siempre crononauta muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia pues nada Noche cerramos de momento el cronovisor y nos vemos la próxima semana con otro pasaje o otro personaje de estos que te dejan ojiplático un abrazo compañero Suscríbete a Ser Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1 y media de la madrugada Cadena Ser La Radio de la madrugada de la madrugada de la madrugada